Hay un gringo Hay un gringo, banda Banda, hay un gringo Espérame Estoy flotando El de rojo me lo cojo Demonios No me cojas, por favor Estoy chiquito, gente Banda, vámonos de aquí porque ese señor me quiere violar Banda, cuidado Porque no creo que sea Navidad esto Banda, banda Vámonos de aquí, banda Hay que tener cuidado, banda, banda Escucharon, escucharon Eso, eso es Banda, es Eso es acoso Me acaban de acosar Acabo de tener mi primer stream night, banda Acabo de tener mi primer stream night A la verga No saben lo que se siente, bro Ya me siento como lo de los youtubers grandes, viejo No me